Vamos de inmediato con Yang Miminaya, las sociales de CDN. Hola, ¿qué tal Félix? Muy buenas noches. Te cuento que el Palacio de Bellas Artes se vistió de gala, con la primera edición de Premio Gardo, un reconocimiento dedicado a la industria radiofónica. Además tenemos informaciones para todos los amantes del café. Vamos a ver. De la mano del productor Juan Carlos Alvelo, se realizaron los galardones que tienen el objetivo de resaltar la labor de los productores y conductores de la radio en el país. En la categoría actualidad resultaron ganadores en el renglón programa El Matutino de la 91, locutor Farideh Raful, productora Milagros Ortiz Bosch. Además, en la categoría de entretenimiento se premió como mejor programa a Dando Candela, locutora Ivonne Peralta, productor Santiago Matías, entre muchos otros. Estoy muy feliz de contar con el respaldo del calor de las figuras, del arte, del entendimiento, que no me encuentran con nuestro programa. Gardo, por hacer una realidad, esto de premiar la radio de la calle. De verdad, un honor, un placer. Este premio lo comparto con mis compañeros, que de verdad se dedican de corazón a la parábola. Antes que todo, a Dios, que nos da entusiasmo para todas las mañanas, que están con ustedes. Nuestro creador de boderas está siempre con nosotros. Néstole Dominicana presentó Nescafé Expreso Origen Dominicano, un nuevo producto elaborado con café 100% dominicano y grano de altura 100% arábica, que permite crear una verdadera experiencia de café para los consumidores. Un lanzamiento que es producto de una alianza con una familia productora de café dominicano. Un producto que nos permite entregarle al consumidor, seguir trabajando con el pequeño productor, con el pequeño intermediario, para asegurarnos de que tengamos una sociedad mejor en el futuro. Los maníes con la mejor actitud que estarán en boca de todos ya llegaron al país. Maní Axe es una nueva marca de frito ley que se suma al portafolio de Pépsico y trae nuevos maníes para los más auténticos en cuatro diferentes sabores. El maní salado, que demuestra que ser salado no es tan malo, siempre es como que súper alegre ante las adversidades. El japonés, que es como el yin y el yang, y que todo lo sortea con muchísima energía y la mejor actitud. El limón, que es el más sarcástico y que siempre tiene como que un chiste, un comentario ácido ante cada situación. Y el enchilado, que es como el súper exagerado, y que muestra que como que todo lo bueno puede ser todavía mejor con un toque de picardía. Los cuatro exquisitos sabores de este nuevo producto de frito ley estarán a la venta por el momento en Los Colmados. Estas son las informaciones. Yo culmino y vuelvo al set de noticias contigo, Félix. Muchas gracias.